hola qué tal muy buenas tardes bien no sé todo es más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de tauro para la primera quincena del mes de mayo vamos a ver cómo van a estar tus emociones cómo van a estar sobre todo qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor en las personas que se encuentran solteras es decir si viene alguien a tu vida si va a regresar tu ex qué es lo que viene para ti que nuevos caminos vienen para ti en esta quincena o en el periodo en el que estés viendo este vídeo entonces vamos a ver pero me habla mucho de muchas personas a tu alrededor muchas emociones muchas sobre todo veo personas estás como platicando mucho con y con muchas personas pueden ser prospectos de amigos pueden ser prospectos de pareja pueden ser pretendientes pero si te dicen debes de tener cuidado con las personas que tienes a tu alrededor porque porque mientras que hay personas buenas y personas bondadosas hay personas de buen corazón y personas que incluso te van a traer abundancia te van a traer proyectos te van a traer incluso trabajo y se van a interesar por ti por tus emociones van a ser buenos amigos habrá otras que solamente están interesados en que te pueden sacar que vamos a ver qué más viene para ti es el emperador mucho ojo con las personas manipuladoras aquí hay que hacer las cosas bien qué significa hacer las cosas bien tauro significa si alguien te interesa hay que decirle hay que hablar con esa persona si tú quieres una relación y tú quieres una sobre todo pues vaya una relación de noviazgo a una relación de pareja y no es como que ir y decir oye sé mi novia o sea mi novio ya no hay que hacer las cosas bien o sea primero hay que ver si hay química hay que comunicar lo que sientes hay que simplemente empezar a tener esa relación como de amistad que vaya evolucionando que vaya creciendo y dejar también que el tiempo obviamente vaya ayudando a que esa relación evolucione aquí el emperador lo que te dice digo aparte del control y aparte de de hacer las cosas bien porque me habla mucho del orden y de la estructura y también me habla mucho de tener cuidado con personas manipuladoras y que sobre todo te hablan de soltar hay ciertas situaciones del pasado que no has soltado y eso te impide que conozcas a buenas personas o te impide que puedas tener algo realmente bueno y serio y estable muchas veces hay personas que quieren una persona nueva en su vida pero no han logrado soltar a su ex o no han sanado del todo la última relación que tuvieron o alguna relación dolorosa que tuvieron en el pasado y lo hay nada más maestros que y de nuevo le vuelven a hacer sufrir porque no ha sanado completamente entonces aquí te están diciendo hay que soltar primero el pasado para que después puedas atraer cosas verdaderamente buenas a tu vida que te ayuden a crecer de una diferente forma ok vamos a ver qué más viene para ti cuidar mucho tu salud cuidar mucho también tu cuerpo me habla mucho de que a lo mejor estás invirtiendo en algún cambio de look a lo mejor haciendo ejercicio a lo mejor poniéndote a dieta a lo mejor haciendo una situación y por ejemplo desde buscar más salud en tu vida en tu cuerpo sobre todo algún cambio alguna transformación en tu vida veo mucho el color verde tu vida el verde recuerda que el verde es vida y aquí lo que te están diciendo es que te sientes como muy seguro en casa algunas personas de tauro pudieron estar incluso tratando como de controlar ciertas emociones pueden estar incluso viviendo ciertas situaciones de ansiedad aquí me habla mucho de tratar de manejar esas emociones a través puede ser incluso a través de productos naturistas igual si necesitas ayuda profesional pues acude a un psicólogo a un terapeuta que te ayude pero sirve algunas personas que pueden estar como viviendo muchas emociones a la vez y se pueden estar presentando cierto tipo de ansiedad que les estaría como limitando a la hora de conocer personas vamos a ver qué más viene para ti la estrella aquí me habla mucho de que efectivamente viene alguien por destino a tu vida como que tus guías tus ángeles como le quieras llamar están abriéndote los caminos para que conozcas a alguien viene una estrella a tu vida viene alguien que brilla muy bonito brilla y como tiene como una energía muy muy bonita muy linda muy amorosa muy brillante una persona incluso de alma vieja y me habla mucho de una persona con muchísima sabiduría en muchísima que incluso ojo con esto e incluso esta persona es líder es líder o es una persona de un alto rango en su puede ser una cuestión militar puede ser una cuestión de gobierno puede ser una cuestión también de algún trabajo por ejemplo un supervisor un jefe una una persona digo puede ser obviamente serán ambos géneros no pero en una persona también veo como quizás policía también sobre todo de una persona que incluso superó muchísimas dificultades en su pasado que le ha dado muchísima sabiduría que incluso esta persona llegó a tener crisis de ansiedad que llegó a tener crisis emocionales pero le ha superado o las ha superado perdón y esta persona es una persona estable segura de sí misma sabe lo que quiere y puede venir a tu vida ahora y es solamente que tú decidas qué es lo que quieres de tu vida esta persona te va a ayudar mucho veo mucho aries y acuario son los los más fuertes aquí y cáncer por supuesto veo mucho que sigues avanzando viene una gran oportunidad para ti tauro en cuestiones del amor veo salidas veo que alguien te va a invitar a salir no lo vuelvo a repetir no tienes varios pretendientes o puedes tener varios pretendientes pero quizás alguien te esté llamando la atención más aries o acuario o quizás un cáncer te están llamando muchísimo la atención es alguien que vas a conocer a través de redes sociales o quizás a través de algún templo puede ser una cuestión religiosa puede ser una cuestión también por ejemplo una institución vaya en el banco quizás también algún edificio no por ejemplo un edificio de varios pisos y sobre todo por ejemplo si trabajas en un en una en un hotel por ejemplo si trabajas en un lugar donde hay muchas oficinas de muchos pisos también puedes estar conociendo a alguien alguien así algo que tiene que ver con el dinero con la naturaleza también con y quizás un poco con los alimentos también un supermercado porque no pero si me habla mucho de como que alguien te invita a salir porque veo viajes y el carro que está diciendo viajes o traslados y alguna cuestión sobre todo una salida y algunas personas obviamente no todas y obviamente dependiendo de cómo esté la situación en tu país y se van a estar presentando estas y estas como salidas o este error es que no quiere decir reuniones sino más bien como estas invitaciones si ya dependerá de ti y de obviamente la situación que está alrededor si se acepta una salida o no pero veo que por lo menos hay comunicación comunicación sobre todo de noche de noche como que al terminar la jornada laboral o que a lo mejor alguien trabaja de noche tú trabajas de día o tú trabajas de noche la otra persona de día pero como que siguen a reencontrar o a encontrar en a través de situaciones virtuales primero que hablan como muy de noche no como para sobre todo antes de dormir quizás algunos mensajes alguna conversación ahí que tengas y me habla mucho de que si puede existir esa probabilidad de que alguien te invita a salir así que enhorabuena tauro disfruta lo que viene a tu vida y sobre todo pon atención a las personas que están a tu alrededor porque pueden venir muy buenas personas que pueden ser excelentes amigos o incluso pretendientes que puede darse una única relación que hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego